Bien, gracias compañeros. En el estudio nos encontramos con Luis Méndez, un dirigente del FUD. Cuéntenos por qué ustedes están en contra de estas tomas que lo platicaba extremadamente en cámaras. Pues es sencillo, es. Nosotros lo que queremos es de que las cosas dentro de la universidad se den en orden y de que transcurran los procesos que van a transcurrir al externo de la universidad y que sean las autoridades quienes definan eso. Nosotros como estudiantes tenemos la oportunidad de aprovechar este espacio para desarrollarnos como personas y como estudiantes y de esa manera pues si podemos hacer algún aporte, hacer ese aporte. Lo censurable aquí en este tipo de tomas es de que un grupo de personas que se dice estudiantes encapuchados ignoramos si son estudiantes porque las capuchas no me permiten a mí determinar si son o no son estudiantes. Sabemos y hemos sido testigos y hemos sido objeto de esa violencia que nos sacan de las aulas a los alumnos y a los maestros bajo amenaza. Entonces, eso sí sabemos de las personas que entran a las aulas encapuchadas. ¿Quiénes son? No sabemos. ¿Cuáles son sus excusas? Puede ser hoy una excusa de que están apoyando a unos estudiantes afuera de los procesos de la universidad. Mañana puede ser otra excusa. El asunto aquí es el desorden y la anarquía. Nosotros estamos en contra de eso. Creo que la oportunidad que nos da la universidad, la oportunidad que tenemos ahorita de aprovecharla. Hay gente que viene de afuera de la ciudad, o sea, que vienen de otros pueblos, que vienen de otras ciudades, que hacen contratos de alquiler, de comida, de habitación, que gastan. Y en la primera semana de clases ya se la tomaron. Nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder en los siguientes días. Hemos leído en los diferentes medios que utiliza el MEU, que tienen meses de estar amenazando de que no van a permitir el desarrollo normal de las actividades de la universidad. O sea, esta toma de estos tres edificios, con esta excusa de hoy, es el comienzo de algo que puede ser peor. Ahora, usted como dirigente, lo vemos que ha venido solo y que no lo acuerpo a donde más. ¿Qué ha pasado? No, es que a mí, en primer lugar, pues no me siento amedrentado por estos muchachos. Entonces yo puedo venir aquí yo solo, eso no me preocupa. En segundo lugar, pues es una sorpresa para todo lo que está ocurriendo esto. Nosotros ayer tuvimos actividades del fútbol y nosotros desarrollamos nuestras actividades en orden, relajados. Y hoy en la mañana yo vengo a clases y veo que están tomados tres edificios. Esto es una sorpresa, pues. Cuando me dice que usted hizo unas cosas en orden, ellos andan en un vandalismo, entonces, ¿para usted? Bueno, a usted le parece que cuando lo asaltan y lo hacen encapuchados, ¿no le parece eso vandalismo? A mí me parece vandalismo. Entonces yo miro gente encapuchada, de pronto, ¿verdad?, con acciones que son propias de un vándalo, definitivamente. ¿Usted no está de acuerdo con la toma de los edificios? No, de ninguna manera. Porque está estropeando el desarrollo normal de las actividades en la universidad, sí.